Agua... Agua... Solo un poco de agua... Para saciar este set... El set... ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586. Una semana más, un vídeo más y en esta Semana Santa vamos a hablar de El Evangelio del Miedo. Desde la pluma de una autora que saben que yo admiro, quiero y es una consentida de mi estantería. Y es Amelino Tom con su libro Sed, editado por Anagrama, que tiene 125 páginas, una letra bastante mediana con capítulos cortos. En este libro, Amelino Tom se va a tomar la licencia literaria de darle la voz a Jesucristo. Oh sí, este gran personaje histórico y bíblico que se sacrificó por los seres humanos para la gracia de Dios, para liberarnos de nuestros pecados. Pero qué sucedería si Jesucristo fuera un ser humano como nosotros, como lo fue, que tiene miedo, que tiene errores, que tiene vicisitudes, que tiene enigmas, que tiene mentiras, que tiene secretos. Todo esto a través de la forma tan ácida que tiene la narrativa de Amelino Tom nos muestra tres momentos impresionantes en su obra. El juicio, el cómo lo señalan, el cómo lo muestran como una persona detestable, como una persona que en vez de ayudar causó problemas, en donde el hecho de convertir el agua en el vino provocó muchas riñas en una familia, el cómo Lázaro le recrimina, que él no es el que está andando por las calles oliendo a monstruo putrefacto, a cadáver descompuesto. El hecho de que haya dado la vista a un ciego y que ahora le recrimine porque ya no son caritativos con él y que ver el mundo es algo denestable. El ayudaron por Dios cero, no le benefició en nada porque ahora ya nadie se compadece y ya no puede conseguir dinero. Todas esas acusaciones, todas esas señalaciones hacen que haya o exista dos caminos en esta novela, en esta obra. Malo si lo hago, malo si no lo hago. Malo si soy bueno, malo si soy malo. De todas maneras, siempre voy a terminar dañando a alguien. El yin y el yang entre el bien y la maldad. Por esa razón es el evangelio del miedo. Porque por primera vez vamos a leer a un Jesucristo con miedo. Un Jesucristo con el hecho de qué va a suceder en el momento en que esté en este letargo, en esta caminata hasta el monte de Golgota para que yo muera crucificado. ¿Qué se siente el dolor? ¿Qué se siente el darse cuenta que la bondad que tienes va a terminar siendo algo atroz y que te vean como un ser negativo? Vamos a ver justamente también la parte de los apóstoles de Pedro, de Juan y de Judas. Uno en donde es rechazado, el otro es traicionado, el otro que no es creíble ante las filosofías y dialectos de este personaje. Amelie Notom toma tres elementos filosóficos en esta obra que hacen que el miedo, la tortura y el terror estén bien marcados. Que es la muerte, la sed y el amor. Y vas a decir, ¿cómo es posible esto, Malik? Sí, cuando Amelie Notom agarra la analogía de un hombre sediento y por primera vez tiene este vaso de agua, este elixir de la vida y se lo pasa, te dice Amelie Notom, no lo tragues completamente, disfrútalo, siente el sabor en tu boca y siente este deseo, esta satisfacción, este orgasmo por quitarte la sed. Todo el mundo dice, sabemos cómo se llama la palabra cuando nos estamos muriendo de calor, sed, pero no existe el antónimo contrario a sed. ¿Satisfacción? ¿Orgasmo? ¿Se me quitó el calor? ¿Verdad que no existe? Entonces agarra esta idea donde Jesucristo va a soportar este dolor, este cadalso cuando lo están crucificando, cuando le están dando de latigazos, cuando está cayendo en la plaza pública en esas tres famosas caídas y él dice, yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed, para menguar el sufrimiento de su carne, para sufragar el dolor de su alma y de su cuerpo, porque él está pensando en la sed, el saciarla. Y cuando tú tienes un deseo muy, muy alto, cuando tienes un deseo bien, bien metido en la cabeza, todos los demás dolores se te olvidan. Te da este punto álgido y precioso a Melino Tom que es el amor, en el que dice, amense unos a los otros, pero ¿qué pasa cuando el otro me está lastimando a mí? ¿Por qué tengo que amar a alguien que me está haciendo daño? Bueno, ya nos estamos dando cuenta, le recrimina al Padre Dios de que me dices que yo tengo que amar a todos los seres humanos y no me dejas amar a María Magdalena. Esta mujer le da este pie de alejémonos. Ya te están diciendo que no eres el milagro que decías, que tu filosofía está causando más problemas que alegrías. Toma mi mano y vámonos de este pueblo y vamos a hacer nuestra vida como si nadie te conociera. Ya nos vamos percatando de esta hermosa obra, de esta crítica religiosa, de esta manera tan inteligente que te explica Melino Tom la vida de un ser humano como fue Jesucristo, ya no como el Mesías, ya no como el Hijo de Dios, sino como un ser humano que fue juzgado, crucificado, amado, dolido. Un ser humano que le tenía miedo a morir, el ser humano que le tenía pavor al dolor permanente porque no sabía cuánto tiempo iba a estar crucificado y cuánto dolor corporal iba a tener que soportar. Ya nos vamos dando cuenta de esto y claro, la parte de la muerte cuando ya está clavado en la cruz y todo lo que tiene que sentir, todo lo que escucha, las blasfemias, las injurias, los reclamos a sus dos compañeros de cruz y llega el momento en que le dan esta esponja con vinagre y agua y dice qué gran satisfacción, qué gran brebaje, por fin se me está quitando la sed y eso lo tienes que descubrir aquí hasta llegar al punto de qué es la reencarnación, qué es el alma, qué es el cuerpo y cómo uno le tiene miedo a eso al llegar a la luz en el camino y qué va a suceder con mi alma. Ahora hablamos de reencarnación, hablamos de encarnación o solamente hablamos de que nos perdemos en un abismo dimensional que le decimos muerte. Qué gran obra, me la devoré en un día, sentí el dolor de Jesús, sentí ese pavor a no dar lo que Él quería dar, sentir rencor por toda la gente que primero pidió ayuda y luego aplastó, que primero se sienten los grandes ángeles caídos y tocados por el cielo y que ellos nunca van a hacer daño, que ellos nunca van a mentir y cuando llega el momento juzgan y no entienden el dolor que están provocando por juzgar una situación que ellos jamás van a tener o que jamás ellos han sentido y que cuando los tengan y ellos sean señalados van a entender el daño que le hicieron a la otra persona pero ya era muy tarde, ya fue muy tarde, ya hubo una muerte, ya hubo un suplicio, ya hubo un letargo y por eso es el evangelio del miedo, por eso Amelie Notom desde las primeras páginas hasta la última dice todos le tenemos miedo a algo, al agua, a la oscuridad, pero hay algo, hay algo que siempre es una constante el miedo a la muerte, el miedo a no ser un buen hijo, el miedo a no ser un buen padre, el miedo a no ser un buen ser humano el miedo a proclamar y pedir muchas cosas y al final no dar lo que los otros esperaban de ti aquí vamos a conocer el miedo de Jesucristo, el miedo del Mesías, el miedo del hombre que amó el miedo de no ser un buen hijo, el miedo a que mis poderes sean vistos como magia negra como un don sobrenatural que en vez de causar alegrías causa problemas 5 estrellas en Goodreads, un 10 de clarificación, ácida, realista, demente, elocuente todo esto lo tiene Amelie Notom en set de Anagrama con 120 páginas wow, quieren tener una visión diferente a la crucifixión, a la pasión de Cristo quieren reír, quieren llorar, se quieren enojar, quieren temer tienen que leer set de Amelie Notom, cuídense, se les pido, esto es Juan Carlos el administrador para el que leer y esta semana es la semana de aniversario del canal así que esperen varios videitos más, cuídense, chaito, bye bye